Si tu hogar es beneficiario del bono 600 en la modalidad banca celular, presta atención. La banca celular permite retirar el bono en más de 900 cajeros automáticos y 10.000 agentes multirred en todo el Perú, sin necesidad de ir al banco ni tener una cuenta de ahorros. El 22 de marzo inició el cronograma de afiliación a la banca celular en función al último dígito del DNI. Si ya consultaste la página bonoseiscientos.gov.pe y ahí te indicaron que eres el responsable de cobrar el bono 600, entonces verifica bien las fechas y recuerda que podrás afiliarte a partir de los días indicados. Para afiliarte a la banca celular, solo sigue los siguientes pasos. Ingresa con tu DNI a la plataforma bonoseiscientos.gov.pe y valida tus datos personales. Selecciona tu operador de celular y registra tu número de teléfono. Recibirás un mensaje de texto con la clave de acceso o PIN de cuatro dígitos para acceder a la banca celular. Esta clave te llegará en los siguientes cuatro días. Procura tener el celular prendido y el buzón de mensajes de texto vacío. Marca asterisco 551 numeral, ingresa el PIN de cuatro dígitos que el banco te envió y marca la opción Retiro. El Banco de la Nación te enviará un nuevo mensaje de texto, esta vez con la clave de cobro de cinco dígitos. Acude a un cajero automático o agente multirred y busca la opción Operaciones sin tarjeta. Ingresa la clave de cobro de cinco dígitos y retira el dinero. La clave de cobro tiene una duración de 48 horas y puedes generarla cada vez que la necesites. Por tu seguridad, no la compartas con nadie. Ten en cuenta que la afiliación a banca celular en la plataforma bono600.gov.pe solo estará habilitada de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche, incluyendo los feriados de Semana Santa. Para más información acerca del bono 600, visita la página bono600.gov.pe o llama a la línea 101. Recuerda, cobra tu bono sin ir al banco.